Un Fisquito de Matemáticas, novena temporada Bueno, para empezar es un placer formar parte del Club de los Fisquiteros Este va a ser un fisquito matemático numérico, voy a hablar de números Y de hecho voy a hablar de los números modernos, los que utilizamos normalmente O sea que no voy a contar grandes cosas, nuestros números De hecho voy a hablaros de la grafía de los números Voy a hablar, no de las diferentes tipografías que podríamos utilizar La Times Roman o Graffiti, no, no, voy a hablar de la forma básica de los números ¿De acuerdo? Y de paso hablaré un poquito de la divulgación de la ciencia Pero vamos a ello, yo voy a hablar de lo que en su momento definí como la teoría del PowerPoint Os va a sonar raro, pero cuando las redes sociales no eran lo que son hoy en día Nos divertíamos montando PowerPoints pues con las imágenes chulas Pues ya sabéis, gatitos, edificios, flores, lo que sea Y nos las mandábamos por correo electrónico O sea, una cosa extraña, ¿no? Bueno, pues el asunto es que entre esos PowerPoints que nos mandábamos Había uno sobre el origen de nuestras cifras, ¿vale? De la grafía de nuestras cifras Y decía que los árabes habían inventado la forma de nuestros números Teniendo en cuenta que la cantidad de ángulos de la grafía Debiera de coincidir con el valor del número Así el 1 tiene un ángulo, el 2 tiene dos ángulos El 3 tiene tres ángulos, parece que todo coincide, ¿vale? Y el 0 de hecho no tiene ningún ángulo Este PowerPoint fue muy exitoso Funcionó muy bien, la gente le gustó y se difundió mucho Y con la llegada de las redes sociales, muchísimo más Se compartió mucho, lo hemos podido encontrar en blogs, en páginas web Compartido en Twitter y Facebook En vídeos de youtubers, en libros de divulgación, en libros de texto Incluso en exposiciones, ¿de acuerdo? Ha sido una teoría con mucha popularidad La cuestión es si es cierto lo que dice la teoría del PowerPoint La respuesta es que no No es cierto Hace cierto tiempo alguien me dijo Pero a mí me lo ha contado mi profesor de matemáticas ¿Cómo no me lo voy a creer? O yo lo he leído en una página de divulgación científica La verdad es que es normal que nos lo creamos ¿Cómo no vamos a confiar en la gente que nos enseña o nos divulga? Es lo que debemos de hacer El problema no es ese El problema es que las personas que enseñamos y divulgamos tenemos una responsabilidad No podemos difundir cualquier cosa, perdón, por muy chula que nos pueda parecer Y esto no era cierto El asunto es, si tenemos dudas, como docente o como divulgador De si esto es cierto o no, ¿qué podemos hacer? Pues podemos acudir a la historia de las matemáticas ¿Vale? Podemos leer artículos o libros que recogen la investigación que se ha hecho sobre la historia de los números ¿Y qué es lo que nos dicen estos textos? Pues nos dicen que el origen de nuestros números modernos está en la antigua India Hace más de dos mil años Y que desde allí hicieron un viaje espaciotemporal a través de los países árabes Hasta llegar a España, a Europa y luego todo el mundo ¿Vale? En unos pocos minutos, pues no os puedo explicar lo que es toda la historia de los números Pero sí os puedo dar unas pinceladas Nuestros números modernos descienden de las cifras Brami Más allá del siglo III antes de nuestra era Ahí veis dos variantes En ese tiempo no había cero aún El sistema de numeración era un sistema aditivo como los números romanos El nuestro es posicional ¿Vale? Por lo tanto aún le faltaba mucho por evolucionar Además veis el 1, el 2 y el 3 eran palotes horizontales ¿Vale? De hecho se cree que estas cifras descienden de otras De orillas del río Indo En el 3000 antes de nuestra era Que es la cuna de la civilización India ¿Vale? Que consistían en palotes Realmente De hecho, los palotes era la forma más habitual de representar los números en la antigüedad Palotes horizontales o verticales ¿Vale? Las cifras nagares fueron evolucionando Y dándole lugar a muchos tipos de cifras diferentes Algunas de ellas desaparecerían con el paso del tiempo Y otras se mantendrían como las cifras nagari que veis ahí Esas cifras ya tenían un cero Ya era un sistema de numeración posicional Luego ya era muy cercano al nuestro ¿Vale? Pero siguieron evolucionando Y además viajando hacia el oeste Y llegaron a los países árabes ¿Vale? De hecho en el siglo VIII llegaron a Bagdad De mano de un grupo de sabios indios En los países árabes se dividieron en dos grandes familias Las cifras árabes orientales Llamadas indias por motivos obvios Que dieron lugar a lo que son en la actualidad Las cifras árabes orientales y que se siguen utilizando Y por otra parte las cifras árabes occidentales Llamadas gubar Gubar significa arena en árabe ¿Por qué? Porque se escribía y se pintaba sobre la arena ¿Vale? De hecho había ábacos de arena ¿Vale? Estas cifras las gubar Entrarían a través de las traducciones de textos árabes al latín en España Primero en España y luego en Europa Y de ahí de nuevo se crearían dos familias Los ápices que ya en Europa desaparecerían Y los algoritmos Y los algoritmos son realmente de las que descienden nuestras cifras modernas Como veis la evolución No es algo, una invención racional y sencilla Es todo, bueno, es la historia de la humanidad La historia de la humanidad es evolución Se mezcla, evoluciona Cosas desaparecen, otras vuelven Y los números no son más que parte de nuestra historia Luego, no existen explicaciones racionales A pesar de ello a las personas nos encanta inventarnos soluciones racionales ¿Vale? Y eso es lo que en matemáticas llamamos las teorías fantásticas del origen de la grafía de los números Que os voy a contar alguna de ellas Ya sabemos que no son ciertas Pero os voy a contar algunas Una es la de los ángulos Según la tradición popular de Egipto y el norte de África Estas cifras fueron inventadas por un vidrio geómetro del Magret ¿Vale? También nos encontramos esta teoría en un texto de un árabe Perdón, de un francés en el siglo XIX de Boixot ¿Vale? Que lo había leído de un genovés Seguramente porque el genovés lo había recogido del norte de África ¿Vale? Sin embargo, Boixot dice que esta teoría es muy posible Muy posible, pero que también podría ser posible que la cantidad no de ángulos sino de aristas Que se utilizan para pintar el número Es lo que estuviera en concordancia con el número ¿Vale? Una otra tercera teoría dice que antiguamente los números se pintaban como con puntos Esta es una teoría del siglo XVII de Italia o de Alemania ¿Vale? Y el asunto es que a la hora de pintar esos puntos Los trazos que íbamos dejando dieron lugar a la grafía de los números ¿Vale? Esta teoría se utilizó en el siglo XIX para intentar explicar que los números tenían un origen griego ¿Por qué? Porque los griegos estudiaban los números haciendo puntitos o con piedras De forma que si hacían representaciones geométricas, triángulos o cuadrados Se estudiaban ese tipo de números Los números triangulares, los cuadrados, etc. Obviamente no tienen un origen griego los números Pero bueno, es una teoría que está ahí A mí una de las teorías que más me gusta es una teoría del siglo XVIII Que dice que estos números fueron inventados por el astrólogo árabe Abel-Ragel En el siglo XI Y que Paya utilizó una circunferencia con dos diámetros perpendiculares Y a partir de ahí diseñó los números como veis ahí ¿De acuerdo? Una teoría similar de Jacob Leupold, el alemán, en el siglo XVIII Dice que según él, en lugar de un círculo Lo que se había utilizado era un cuadrado con sus diagonales Y este era el diseño que se había realizado Realmente veis, estas son algunas de las teorías fantásticas Son chulas, son interesantes, atractivas Nos pueden dar para incluso diseñar tipografías de números Pero no son nada más que eso Teorías fantásticas del origen de la grafía de los números Muchas gracias 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 Gracias